El gran desafío que tenemos por delante es el desarrollo de un ecosistema de educación digital de alto rendimiento y mejora de competencias de todos los componentes del sistema educativo. Digamos que este aula del futuro se inserta en ese contexto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!